Música Buenos días a todos. El concepto actual de película larimal, esto no pasa, no pasa esto, como estructura que cubre la córnea data de 1698. Es una estructura que se encuentra inmersa en otro más compleja y que se conoce como unidad funcional lagrimal. La complejidad de la película lagrimal se pone de manifiesto, por ejemplo, porque se calcula que tiene más de 1.500 proteínas y más de 200 péptidos. En este ratito los vamos a ver todos. Es una estructura bilaminar y se calcula por OCT que su espesor en la córnea ronda las 5 micras. La capa lipídica es la más externa, como todos sabemos. Este va muy mal. Está producida por las glándulas de meibomio que están en el espesor del tarso, teniendo en cuenta que son mucho más frecuentes en el tarso superior que en el inferior. y curiosamente todas las exploraciones clínicas o casi todas se centran en el tarso inferior que tiene menos implicaciones. También participan en su producción las glándulas de SAE y de MOL y glándulas a las que damos muy poca importancia. Un detalle importante, esto va muy mal, es que por lipidómica se calcula que existen aproximadamente 21 lípidos diferentes. Las funciones de la capa lipídica son múltiples, posiblemente la más importante sea el retrasar la evaporación de la capa acuosa. Se calcula más o menos que en situaciones de enfermedad de las glándulas de meibomio la tasa de evaporación de la capa acuosa es el doble. Y un detalle importante es que no existe relación entre la tasa de evaporación y el grosor de la capa lipídica. Por lo tanto, la valoración cuantitativa de la capa lipídica posiblemente tenga poco interés. La capa lipídica es la única de todas que tiene una regulación mecánica. La siguiente capa es la acuosa. Se conoce bien su tasa de producción. No tenemos otro... Se conoce bien su tasa de producción. No se conoce bien su tasa de evaporación. Y en esta diapositiva podéis ver, si llega a la diapositiva, que las cifras son muy variadas. Se producen las glándulas de las glándulas accesorias o las glándulas de las glándulas principales que son histológicamente idénticas y a día de hoy todavía no se tiene claro cuál es la participación de cada una en la secreción basal o en la secreción refleja. Bueno, todos conocemos las funciones de la capa acuosa. No me voy a detener en ellas. Quería destacar que por análisis de proteínomica y metabolómica la cantidad de moléculas que existen en la película en la capa acuosa pues es ingente. No quiero entrar en detalles. Solo destacar que muchas de estas moléculas se plantean como biomarcadores, ya se hablará de ellos, para el diagnóstico de síndrome de ojo seco y con muchas de otras muchas de estas moléculas se plantean como biomarcadores para otra serie de enfermedades de la superficie ocular. Yo pongo a vuestra disposición una cámara de ambiente controlado que está en el IOBA en el cual al paciente se le introduce, hace una actividad cotidiana bajo unas condiciones estándares de presión, humedad, etc. Luego pasa a la sala de exploración donde se le toman muestras de lágrima. Nosotros somos capaces de analizar 25 analitos. Estos analitos se correlacionan con la exploración clínica y por ejemplo nosotros en nuestros ensayos clínicos y en nuestros trabajos de investigación utilizamos como biomarcadores estas sustancias que están aquí. La capa cuosa posiblemente es la que tenga una regulación más compleja de todas. La capa mucosa es la única capa que tiene la estructura mucosa correlato histológico. Lo podéis ver arriba en el epitelio o incluso en la microscopía electrónica de barrido. Si vosotros cogéis un poquito de secreción del fondo de saco lo dejéis secar sobre un porte y lo veis al microscopio veréis que en un sujeto normal la capa de moco cristaliza de esta manera. Cuando el sujeto tiene un síndrome de ojo seco por problemas de la capa mucosa no existe esta cristalización. La capa mucosa está compuesta por mucinas. Luego veremos lo que son las mucinas. Bueno, la capa mucosa se produce por las glándulas calediformes y por el sistema secundario secretor de moco. Falsamente algunos consideran que son glándulas no es cierto porque no tienen estructura glandular son los acúmulos de células calediformes conocidos como criptas de Henle. La capa mucosa bueno, aquí veis una foto maravillosa de una célula calediforme expulsando el moco tiene muchas funciones no vamos a entrar en ellas porque todos las conocemos bueno pero quería destacar un tema llamativo y es que incluso la capa mucosa está regulada por el sistema nervioso. Voy a poner dos diapositivas que son un poco vintage son de una colaboradora de Lioba en la que veis las células calediformes teñidas de naranja como están inmersas en una en una laguna de neurotransmisores. en este caso es el PGP en este caso es el BIP por lo tanto incluso en una célula calediforme está sujeta a regulación nerviosa. Como he dicho la capa mucosa está producida por está producida por mucinas que son glucoproteínas de alto peso molecular. Se conocen tres grandes tipos de mucinas en el ser humano las transmembranas que es lo que se conocía antiguamente como glicocalis las de secreción formadoras de gel y las de secreción solubles. En la superficie ocular en la superficie ocular perdón no puedo hacer esto no sé no tenía arreglo esto en la superficie ocular se han descrito estas mucinas la 1 la 2 la 4 la 5 la 7 y la 16 y esto está tan especializado que cada una de ellas cada una de ellas tiene una función incluso la mucina 7 que está disminuida en los portadores de lentes de contacto tiene una potente un potente efecto antibacterial ay señor voy a pasar ya porque no estoy sin tiempo para recordar que también hay otras gracias es not my day acabo recordando que hay otras vamos a pasar de esto para que no quede bueno recordaros que también hay otras aparte de las mucinas de las proteínas hay otras sustancias que realmente a día de hoy todavía no se sabe que hacen parece que participan en el control de las características reológicas de la película animal que son los factores humanos trefoil son moléculas muy importantes y que están en una fase de estudio muy intensa muchas gracias y lamento los problemas aplausos 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 aplausos